Complemento de régimen o suplemento. ¿Cómo lo reconoces? ¿Cómo te lo han dicho aquí? No, lo vas a dar a mí. Complemento de régimen es un complemento introducido por preposición que requiere el verbo. Va requerido por el verbo. O sea, el verbo, si no lleva de complemento no tiene sentido. En ese sentido es algo parece el complemento directo, pero no lo es. Complemento de régimen. Verbo que lleva de complemento de régimen. Por ejemplo, hablar. Hablamos. Y yo te digo, ¿nosotros hablamos? Ahí te falta algo. ¿Tú qué preguntarías? ¿Y nada? Nosotros. Hablamos. ¿Tú qué preguntarías? No eres cotilla, tío. ¿Le preguntarías? ¿De qué hablaste? Bueno, que la pregunta vaya introducida por una preposición es indicativo de que el verbo no es de una preposición. Hablamos de política. Entonces, a este complemento se le llama complemento complemento de régimen. Otro verbo que lleva de preposición. Contamos. Contamos con. Vamos a servir para el teatro. Vamos a servir para el teatro. Vamos a servir para el teatro. ¿Vale? Pero aquí en otro sentido ya. ¿Vale? ¿Otro verbo que lleve preposición? ¿Podría ser? Andamos. Andamos. Andamos tranquilo. Cantamos. ¿Cómo? Cantamos. No, cantamos una canción. Tampoco tiene que llevar preposición. Hay verbo como hablar de, contar con, que lleva preposición. Dime uno. Nos reímos. ¿Y tú qué preguntarías? Nos reímos. ¿De qué reíste? Nos reímos. De la película. Pues sería un complemento de reír. ¿Vale? Y solo queda uno. Y solo queda uno.